La Comisión Parlamentaria sobre la asonada del 8 de enero en Brasil comenzó a debatir este miércoles su informe final, que acusa al expresidente Jair Bolsonaro de haber conspirado para intentar derrocar al gobierno del progresista Luis Ignacio Lula da Silva. El informe elaborado por la senadora Elisiane Gama, relatora de la comisión, afirma que el líder de la ultraderecha, con cinco de sus ministros, algunos militares y activistas radicales, alentaron el movimiento que en enero asaltó y depredó las sedes de los tres poderes del Estado, en lo que define como un atentado contra la democracia. La sesión será la última de la comisión y concluirá con la votación del informe, cuya aprobación parece garantizada, pues el oficialismo cuenta con una clara mayoría frente al bolsonarismo. Antes de la votación tendrán derecho a la palabra durante diez minutos cada uno de los 36 miembros de la comisión, tras lo cual podrán intervenir otros legisladores ajenos al grupo. De este modo, se prevé que el debate previo durará al menos unas siete horas, que pueden ser acaloradas debido al alto grado de polarización que existe en el grupo parlamentario. El informe acusa a Bolsonaro de haber sido el mentor intelectual y moral del movimiento golpista y pide bajo la teoría jurídica del dominio del hecho que sea imputado por los supuestos delitos de asociación ilícita, violencia política, abolición violenta del Estado de Derecho y golpe de Estado.